Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, os damos la bienvenida a la 56ª Mesa de Casa Cabestani, que como siempre, celebramos en Subterfuge Radio. Defensores de Roma, Coliseo, Senado y Pueblo Romano, aquí tenemos para todos pan, circo y buggy buggy. Bien, pues bienvenidos a esta 56ª Mesa de Casa Cabestani. Antes de nada, agradeceros a todos los que habéis visto y escuchado nuestro programa anterior, donde estuvieron Rulo y Ramoncín, que, bueno, pues os lo agradezco porque han sido bastantes miles de visitas y de escuchas. Y, bueno, hoy tenemos un programa que siempre me gusta ponerle título y este se llama Poner la Cara. Y ahora, cuando conozcáis a nuestros invitados, sabréis por qué es. Casualmente hoy lo quiero decir. Para los que os estáis viendo, pues lo veréis en el vídeo y los que no, pues lo veréis en la carátula de Spotify o de iVoox, donde escuchéis el podcast. Llevo una camiseta muy chula de Nag Nag Graphics. Nag Nag Graphics es la web donde, bueno, pues Geray hace unas cosas muy chulas y ahí, pues, las podéis ver. Sin más, empezamos a presentar a nuestros invitados y lo vamos a hacer con un tema, vamos, o de una manera habitual, pero que está muy relacionada con nuestros invitados. A mi izquierda, en la esquina izquierda, tenemos a Jero García, en Madrid, 1970. Bienvenido. Platécalo. Y a mi derecha, tenemos a José Clemente, Talavera de la Reina, 1982, aunque, bueno, tú te consideras madrileño, ¿no? Nos decías antes que... Sí, sí, llevo aquí de los tres años y ya voy madrileño. Y que incluso lo de Talavera era circunstancial, ¿no? Totalmente, sí. Sí, sí. Bueno, por entrar un poco, antes de que se nos olvide, en nuestro foodcast, como siempre, tenemos nuestra habitual tortilla y los torrenos y hoy estamos disfrutando de unos canelones de conejo de ojo negro. Que, bueno, que a nuestros invitados parece que le están gustando, ¿no? Sí, sí, están muy buenos. No los había probado nunca y he de reconocer que están maravillosamente deliciosos. Jero, como buen deportista, había dicho, bueno, pues, si comemos pasta, estaría guay. Sí, no, pero... A la hora de rellenarla, pues, el conejo es una carne que... Un poca grasa, ¿no? Un poquita grasa, es una carne blanca, como el pollo. O sea, que estamos tomando un menú más o menos saludable. No, pero el tema de meter pasta era un poco tema de hidrato. Claro, pues, yo estoy con el ayuno intermitente. Entonces, claro, esto, dos, tres de la tarde, el problema que tiene es que tú me puedes preguntar y yo contestarte en monosílabos si no como algo de hidrato. Y tampoco es eso, ¿no? No llega al cerebro, ¿no? Claro, claro, claro. El azúcar o los componentes de... Bueno, el programa, de hecho, que se llama Poner la cara, porque, bueno, como ya sabéis, Gero es boxeador y nuestro otro invitado es fotógrafo y, además, con una peculiaridad que es especialista en... Centrado en retratos, ¿no? Eso es, sí. Entonces, de ahí... Poner la cara. Muy bien. Unos la ponen para ti y tú la pones para otros, ¿no? A ver, a veces me toca poner la cara, Gero, ¿sabes? Sí, 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 sí. Hombre, ahora hablaremos del último libro que acaba de publicar. Bueno, los dos vienen presentando un libro y, bueno, pues os han dicho, has hecho retratos a... Bueno, a un montón de peña, sí. A un montón de peña, desde Pérez Reverte a Iñaki Domínguez. Sí, sí, bueno, desde presidentes de gobierno o futbolistas mundialmente conocidos hasta escritores de graffiti o boxeadores, luchadores de MMA o... Sí, fotografía. Está el Real Madrid, ¿no? Sí. Pero aquí estamos presididos por Luis Aragonés. Además, el Gero y yo somos atléticos. Y hoy esperemos eliminar al Madrid en la Copa del Rey. ¡Ay, qué alegría! Te estoy regresando. Ya me has puesto nervioso, ¿no? Nuestro programa es atemporal. Pero, bueno, con esta referencia pues podéis más o menos saber por dónde nos encontramos. Oye, pues, Gero, tú has sido campeón de España de boxeo, kickboxing, y full contact. La triple corona. La triple corona. ¿Y cómo se llega a eso? Pegándote. ¿Cómo se llega? Vamos a salirnos de la broma. Con mucha disciplina y... Vamos a ver. Yo llego de una forma circunstancial. ¿Por qué? Pues al final yo no me subo al ring por querer ganar. Yo me subo por una necesidad, y no económica, me subo por una necesidad vital. El que... Eh... No pegarme. No luchar. Pero sí necesitaba un deporte que a mí me enfocara. Que fuera un faro en la niebla. Que me diera pequeños micro objetivos para llegar a un objetivo final. Porque al final, yo soy un niño con TDAH. Un TDAH que no fue diagnosticado. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí mi desequilibrio emocional solamente en un momento dado se estabilizaba a través de unos determinados objetivos. Y era muy difícil motivarme. Y la única forma de motivarme en esos años fue a través de los deportes de contacto. Bueno, porque por resumir un poco tu carrera, aparte de tu trayectoria deportiva, fuiste durante un tiempo en televisión, el hermano mayor, en el programa de la tele. Has sido actor, has aparecido en Contame, en la que se avecina, en... Bueno, cameos, me imagino, ¿no? Bueno, en algún papelito también. No se me da mal. No es mi trabajo y yo respeto mucho la profesión, pero ha habido épocas que he ganado más dinero como actor que como entrenador. Ah, sí. Fíjate, qué bueno. Y eres presidente de la Fundación FID, Jero García, ¿no? Que me imagino que es una fundación para la integración a través del deporte, ¿no? Sí, FIDE significa Fundación de Ayuda... Ya ni me lo sé. Fundación de Ayuda a través de la integración, a través del deporte. De todas maneras, ya no se llama así. Cuando entro yo en el hermano mayor, lógicamente la popularidad me ayuda a que llamándose Fundación Jero García, pues iba a traer más gente que me ayudara a ayudar. ¿Y cuándo creaste la fundación? Pues ya tiene... Tiene 15 años. ¿Coneo? Sí, pero yo venía ya trabajando en otras fundaciones. Yo la primera escuela de boxeo que monto es Escuela de Boxeo de Luche, que es con la colaboración de otra fundación, que es la Leandro Jiménez Garcés. Entonces yo me tiro trabajando en el tercer sector casi 7, 8 años. Y de ahí aprendo mucho. Entonces cuando yo monto mi gimnasio, la escuela, cuando yo me equilibro a nivel empresarial, es cuando monto mi fundación por querer ayudar. Un poco por institucionalizar más las cosas. Vamos, tienes un poco, a lo mejor un poco paralelismo a nuestros dos invitados de hoy. Tienes una infancia difícil. Bueno, tampoco difícil. Una infancia de barrio de los 80, 90 años. Sí, pero tú con fracaso escolar, tú con tal, tú con cual, tú encuentras en el boxeo o en el deporte una tabla de salvación a la que se irá adelante. Tú en el hip hop, en el graffiti, de la fotografía pasas a la fotografía. Había leído que el interés de la fotografía surge de fotografiar tus propios graffitis. No tanto el interés, sino más la necesidad. La necesidad, ¿no? De poder sacar las pintadas bien expuestas y hacer una buena foto de mi pintada, porque al final los escritores de graffiti tenemos siempre como ese archivo, ¿no? Todo lo que hemos pintado lo guardamos en algunas fotos y es como nuestro archivo. Tenemos una gran parte de documentalistas sin saberlo, ¿no? De manera innata. Entonces, claro, yo me tiraba noches pintando por ahí y tal y tú imagínate cuando ibas a revelar las fotos y salían negras, tío. O salían trepidadas o salían mal, ¿no? O se había velado el carrete, ¿no? Claro. Antes de la fotografía digital. Claro, fue eso. Fue necesidad lo que me llevó. Luego ya disfruté y aprendizaje y mucho más, ¿no? Pero primero fue pura necesidad. Qué bonito lo que ha dicho, ¿eh? Escritores de graffiti. Sí, sí, sí. Elevas la categoría. Bueno, no es una cuestión de elitismos o de elevar o tal. Es una cuestión de concepto. De que yo soy escritor de graffiti porque escribo mi nombre. Hay otros que se consideran artistas de graffiti porque hacen otro tipo de dibujos o caras o otro tipo de cosas en las paredes o en el soporte que sea, ¿no? Pero yo lo que hago es firmar y poner mi nombre. Entonces, pues, al final lo que hago es escribir. Jo, ya me ha acabado esto y está buenísimo. Sí, sí. ¿Sabes cuál es el último póster que he puesto en el gimnasio? Una foto del muelle. Hostia, qué guapo, chaval. Claro, claro. Había que hacer el barrio. Claro, sí, 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 sí. Me han regalado un cuadro con el graffiti del muelle. El último que he colgado yo en la gimnasio. El hermano del muelle conserva mucha obra. Sí. Todo en papel o cosas que hacía y se están empezando a mover. Le conocí otro día una presentación de un libro de no sé quién. Oye, pues, hablando de libros y de presentaciones, ambos dos, ambos dos tenéis, desde los últimos meses, tenéis libros nuevos sobre la mesa. Pues, es algo importante. Podemos empezar comentando el de Gero, ¿no? Es una maravilla. Encima tiene la suerte de... Aquí lo tenéis. Me lo hace no mucho y es una única maravilla, tío. Cola de lagartija, editado por temas de hoy. Cerca, o más bien, a lo mejor te diría, escasas 300 páginas, porque lo devoras, ¿no? Y se te hace muy cortito. Y, además, la estructura que tiene de capítulos cortos, cada capítulo transmitiendo una idea con una transición, pues, se hace muy... Y dices, joder, si me he leído 100 páginas en un rato, ¿no? Eso es que te está enganchando, ¿no? Que no te ayuda a perderte. Que está muy bien redactado. Y me llamaba la atención que tú me contabas que los escribías en el móvil, los libros. Yo he escrito dos libros. Un ensayo primero, el boxeo es Vida vive duro, y ahora Cola de lagartija, los he escrito en el móvil. Luego los paso, lógicamente, a Word. Pero, vamos, los escribo ahí. Lo que dices tú de los episodios o capítulos cortos son como golpes. ¿Sabes qué es lo que más te dirige en tu vida? Siempre. Los golpes. Esa es la idea. Que tengas la sensación, ¿no? Cola de lagartija, pues, es un niño bravo. Y esa velocidad que llevan los episodios te lleva paralelamente a la velocidad que quiero que tú sientas, ¿no? Y, bueno, es un riesgo a la hora de escribir todo eso, pero, bueno, creo que en ese aspecto ha funcionado. Hombre, evidentemente es un libro con un alto componente autobiográfico, o eso he querido pensar. Y lo has escrito, digamos, ¿te ayuda a cerrar una etapa? ¿Te ayuda a consolidar una etapa? ¿Te ayuda a poner negro sobre blanco cómo fueron tus orígenes y que la gente lo sepa? ¿Te ayuda a desprenderte de algo, a sincerarte? No, no, para mí, por supuesto que ha sido terapia, pero creo que la terapia, recordar las cosas, no es para olvidarlas. Escúrate lo que te digo, ¿no? No, no, si no digo olvidarlas, sino para ponerlas en su sitio y decir, Exacto, oye, esto es mi vida y ahora me atrevo a ponerla en negro sobre blanco y que la leáis, ¿no? Un poco, sí. Yo, mira, yo en el libro anterior fui un poco prisionero. ¿Qué quiero decir? Yo en el libro anterior estoy haciendo hermano mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo cuando estoy haciendo hermano mayor yo miento descaradamente. ¿Por qué? Porque yo no iba a arriesgar el buen nombre de mi deporte a que me lo echaran por tierra una televisión. Entonces, yo cuando me quieren echar toda la mierda del mundo de decir, tú eres un... Tú has sido drogadicto, tú has sido camello, tú has sido delincuente, tú has sido tal... Yo digo, no, yo no. La mierda, ya está... Hubo un presentador antes que ya se echó mucha mierda a él y se sigue echando. Yo, perdóname, yo en ese momento no, porque antepuse mi deporte a la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Entonces, yo normalmente soy una persona que no miento. Yo me gusta ser leal conmigo mismo. Pero ahí mentí. Y me arriesgué a no hacer el programa diciendo que yo, el deporte, el deporte, el deporte. ¿Qué ocurre? Que ahora ha llegado el momento que creo que contando mi historia, entre comillas, hay cosas de verdad, hay cosas de mentira, eso lo dejo un poco a la interpretación del lector, puedo ayudar. Puedo ayudar. Y si hay una mínima posibilidad que yo pueda ayudar a alguien, he hecho todo. Y es lo que he hecho en el libro, ni más ni menos. Sí, ¿no? Porque reflejas, bueno, sin hacer un spoiler, pues reflejas la evolución de un chaval que es cola de la cartija con un mentor, ¿no? Dentro del mundo del boxeo y con un final sorprendente, además. Bueno, es que todo el mundo necesita una esquina, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Es uno de los mensajes que yo quiero mandar, que todo el mundo necesita a alguien, que todo el mundo necesita una voz de aliento, una paladita en la espalda, que alguien, coño, que te cuide, joder. Todo el mundo necesitamos, o sea, ya no es que lo necesitamos realmente para, digamos que, equilibrarnos en nuestra vida, sino porque tendemos el ser humano al vínculo. Tú necesitas a alguien que sientas que está al lado y que camina contigo, ni que tire ni que te empuje, que camine contigo, ¿no? Que te ayude a levantarte. Bueno, por lo primero. Eso es lo primero. Pues una de las frases que he subrayado de tu libro, todos caen, solo uno se levanta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo soy más de los que digo que yo voy a permitir que tú te caigas siempre. Lo que no voy a permitir es que no intentes levantarte. Ese es un poco el mensaje que quiero mandar. Que el día que tú te caes es el día que aprendes a levantarte. Es así. Y esto, el boxeo, se extrapola a la vida y la vida se extrapola al boxeo. Claro, y el mentor en el libro, digamos que hace terapeuta de cola, pero el mentor a su vez reconoce que él a su vez tuvo terapia en otro momento y que tiene apoyo y que tiene su esquina. Otra causalidad, ¿eh? Bueno, otra casualidad. ¿Qué tal? Bueno, pero nosotros que ya tenemos una edad, esto es una cosa más bien moderna, ¿no? Cuando nosotros teníamos 10 años, cuando teníamos 15 años, no había ni terapias, ni había nada de eso, ¿no? Era como estudia o tira pa'lante o búscate la vida o te doy un guantazo. Pero sabes lo que había. Nadie se preocupaba, igual que la boca, ¿no? Las ortodoncias, a lo mejor. Tenían ortodoncia los ricos y dentro de los ricos eran muchos hermanos. El hermano mayor tenía los dientes guay. Luego los que venían por detrás, pues ya los tenían... En esa época no había tantas terapias, ¿sabes lo que había? Más hostias. Que no quiero decir que tuviera que haber más hostias ahora, pero el problema es que muchas veces pues ahora los padres evitan que se den las hostias. Y una hostia es un aprendizaje. Y punto pelota. Y lo que tienes que saber que desde el minuto uno hostias va a haber. Y que los padres, los entrenadores, los mentores, llámalo X, los terapeutas, llámalo X, lo que tenemos que mostrar es que hay que prepararse para encajar más que para esquivar. Que tú te puedes tirar esquivando toda la puta vida, pero al final la hostia llega. Pues prepárate para encajar para aguantarla, ¿no? Ah, bueno. Filosofía pura y dura, ¿eh? Filosofía de pelota. No, no, tranquilo. Si es que al final yo tengo mucha relación con deportistas tipo Gero, De artes marciales, de artes marciales mixtas y de boxeo, ¿no? Y todos tienen en común esa filosofía, tío, y me parece maravillosa. Me parece que es algo que es fundamental y vital para la vida, ¿no? O sea, ese aprendizaje que hacen con el deporte, más allá de que sean mejor o peor luchador, eso es que yo creo que da casi igual, sino el sacrificio a la hora de entrenar, el llegar pronto a tu entrenamiento por respeto al profesor o al maestro y a los compañeros, el aprender conjunto con alguien, ¿no? Viendo tus errores, los suyos, apoyando compañerismo, tal, y ese rollo de lo que dice Gero, ¿no? De que sabes que un día va a llegar a la hostia, que tienes que levantarte y que siempre tienes que tener una esquina para ella. Pues eso, tanto para que te diga no, no, aguanta un poco que puedes todavía, como para que te tire una toalla si ves que estás haciendo cañal o que lo tienes tú perdido, ¿no? Entonces, a mí me parece una filosofía la que tienen deportistas como él, tío, envidiable y muy, muy necesaria, macho. Hombre, yo reconozco desde aquí y lo agradezco. Yo paso, o he estado pasando antes un peor, un mal momento y tenía mi esquina, ¿no? Y tenía mi persona a la que te ponía la toalla o la que te pone la toalla o te da a oler o es amoníaco o algo para que... Correcto. Pero es que la tenemos que tener. Hay que tenerla. O sea, el intentar odiarla creo que es un error. O sea, eso no muestra... Tener a alguien que te ayude no muestra debilidad, muestra vulnerabilidad. Y vulnerable somos todos. No pasa nada. Somos todos. Y el día que lo asumas, mucho mejor. Sí, no, de luego, tío. Un mensaje que he creído o que traslice en el libro y que me ha gustado. No hay que preocuparse por ganar o no ganar, sino lo importante es llegar, ¿no? Bueno, más que llegar... Al objetivo que te habías propuesto, ¿no? Exactamente. O sea, más la intención de seguir al objetivo. O sea, es que no me gusta muchas veces reincidir en frases de Wonderful, ¿no? Pero que es verdad el camino, el disfrutar. O por cambiar de bando. Tú habrás hecho fotos que habrás dicho, hostia, las fotos de mi vida he revelado y has dicho, hostia, ¿esto qué es? Sí, sí, sí. Lo dejo, pues dices, sigo para adelante, ¿no? Exactamente. Pero hay una diferencia en lo que dice Jero, una diferencia, no, perdón, un matiz. Lo que dice esto de, no quiero decir flases Mr. Wonderful, ¿no? Pero hostia, es que no tiene nada que ver el concepto, macho. Es que el Mr. Wonderful es todo el Pablo Coelho de si piensas en algo el universo va a hacer y tal, es que tú no estás pensando algo, tú te lo estás currando, otro roncaro. Entonces, es una cuestión más casi de recompensa, de ese esfuerzo que has hecho de quedarte esperando como lo que eres muy guapo, muy guapa, o más listo que nadie te va a llegar eso, ¿no? Tú es que lo estás buscando ese camino, es una búsqueda real de que, pues eso no, de estar en el gimnasio cuando competías, ¿cuánto entrenabas? ¿6 horas diarias? A lo mejor. Claro, la cabeza, el deporte, la familia, compaginar esto, lo otro, viéndote vídeos, viendo tal, ese sacrificio, esa disciplina, aunque tú no llegases a ser en un momento dado el campeón de tal, pero tú ya te sentías para ti campeón de como habías llegado hasta ahí. Marcas tu destino, tienes la sensación o la impresión de que vas dirigiendo tu carrera y que vas... Yo es que eso, esa sensación la he tenido siempre. O sea, yo soy de los que, el que viene de Villaverde, yo vengo de Carabanchel, el origen no marca el destino, el origen no marca el destino. Yo vengo ahora de, no voy a decir si hice el pecado pero no el pecador y te empiezan a dar la chapa de no, porque venimos del barrio y entonces lo tenemos más difícil, tío, pero ¿qué me estás contando, tío? Ya venimos a... Yo no puedo con los llorones, tío, no puedo con los llorones, ¿sabes? Y porque veo que hay más... A veces, cuando hablamos de clasismo, de clases bajas a clases altas, de clases altas a clases bajas, siempre he visto más clasismo en las clases bajas para con las altas que con las altas para con las bajas, tío. Y eso me da pena, eso me da pena. Y he venido como rebotado, que ya no me reboto, que yo ya me hago mi zen. Tío, ¿qué me estás contando? No, ¿por qué tal? ¿Por qué tal? El rollo tal... No, 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 ¿qué rollo, tío? Tío, levántate por la mañana y curra y déjate de llorar, coño. Y si tienes que llorar, llora. Llora, te limpias las lágrimas y piensas dónde has fracasado. Y ahí nos valdrá, nos valdrá la derrota, nos valdrá el fracaso, nos valdrá el golpe, ¿no? Sí, sí. Precuro no enfadarme. Bueno, y Joes, estás con... Geos, Geos. estás presentando un libro con la editorial Círculo de Tiza. No soy uno de los de los vuestros, ¿no? Que es una, una vez más, es una colección de retratos de... Bueno, eso es un poco de intelectuales, digamos, ¿no? Sobre todo centrados en el mundo de la literatura y el periodismo. Diferentes generaciones de diferentes ámbitos, ideologías y, bueno, pues un poco el retrato que les he hecho a lo largo de los últimos siete, ocho años y luego han acompañado de textos de un montón de autores y periodistas y grandes autores como el caso de... Hay alguno que... Que tiene un texto sobre una foto de Pedro Simón. ¿Y cómo llegas al retrato? Pues llego de una manera muy curiosa, mira. Y además a lo que tú te llamas, tú te defines como el true shoot, ¿no? El disparo verdadero. El disparo verdadero. Sí, porque, mira, aquí tenemos... O sea, yo soy un gran explotador de pocos recursos y en esto yo creo que Gero lo entiende perfectamente también, ¿no? Venimos de los orígenes que hemos tenido, lo que sea. Entonces, lo que sí nos daba en vez de llorar, pues lo que hacíamos era explotar lo poco que teníamos esa picaresca o esa picardía, ¿no? Entonces, yo no soy un gran retocador de imágenes, ¿no? El Photoshop me tiré diez horas retocando una foto, no me gusta, nunca me ha gustado. Y no me parece como de verdad. Entonces, sí he tenido la gran suerte por mi curro o por mi vida conocer un montón de peña interesante y el poder retratarlos, ¿no? Y decir, tío, es que yo tengo que mostrar esto. Tengo que mostrar esto primero porque tengo la posibilidad de estar delante de esta persona y retratarle tal y como es, no como se le ve en la tele o no como se le ve en la portada de este sitio o lo que sea, ¿no? y tengo esa facilidad para poder hacerlo. Y dije, tío, pues qué menos que explotar esa parte y sobre todo también como factor diferenciador con todo lo que es el mundo de la fotografía actual, ¿no? O sea, al final pegas una pata a una mesa y salen fotógrafos y fotógrafos por todos los lados, ¿no? que es normal y que es lo que hay, ¿no? Me refiero que no estoy diciendo que sea... En España habrá 50 millones de fotógrafos porque si hay 50 millones de móviles, pues hay 50 millones de tipos que se creen, ¿no? Claro, como pasa con la música, con la gente que hace música, como pasa con la gente que son entrenadores personales o que han hecho tal, lo que sea, ¿no? Un montón de competencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo vi que tenía claro una vía por la que tirar, que era esa, ¿no? La de, oye, pues yo no, o sea, yo tengo claro que tengo un estilo, más o menos, estoy trabajando de un estilo personal, pues oye, voy a tirar por ahí, qué sentido tiene que hacer yo otro tipo de cosas o ir al rebufo de una moda que luego la moda lo que tienen es que pasan de moda también, ¿no? Entonces, oye, marco una estética a nivel visual y la hago y luego tiene cosas muy bonitas, ¿no? Estos procesos como de grandes amigos que me dicen, mira tío, si quieres una foto que, o sea, si quieres una foto en la que no salga guapo o guapa pero salgas tú, habla con geos, ¿no? Me parece el mejor guapo que hay en el sentido de que no engaño en esa historia, ¿no? O sea, una de las fotos que estoy además muy orgulloso, una que le hice quizá Gero hace ya cuatro o cinco años igual, ¿no? En su casa, para mí es una foto de la que estoy muy orgulloso porque es un momento de Gero muy humano, no Gero el boxeador, no Gero el hermano mayor, no Gero el... El campeón de España. El campeón de España, el tío que va a dar charlas delante de no sé cuántas mil personas, que tiene un discurso muy motivador, no, no, o sea, el Gero humano, el Gero... Aquí estoy, ¿no? Y en aquel momento estaba jodido y es como, tío, tengo ese retrato que muchos le hemos hablado, es decir, tío, pues para mí es la polla ese retrato porque tengo un gesto tuyo y una mirada tuya y un tal que es parte de ti, una parte de ti muy importante además y qué guay tenerla, Entonces digamos que mi trabajo va un poco más ahí, ¿Tú por qué se la rompes? ¿Y tú por qué la fotografías? Antes de abordar esto, ¿no? Lo ha sacado él si no lo hubiera sacado yo. En pandemia solo hubo tres personas que entraron en mi casa. Tres personas, ¿vale? Mis dos hijos y Gero. Mis dos hijos mayores, yo vivía mi mujer, o sea, solo me entraron mis dos hijos mayores y Gero. ¿Qué hizo Gero Salli? Sacarme la verdad, pero la verdad para siempre. Yo solamente, cuando vienen malas cosas tengo que ver la foto porque veo verdad. Yo me tiré deprimido, deprimido, haciendo vídeos todos los días, que todo el mundo parecía que boxeabas en la de estas, de tripas corazón, llorando, con lexatines, vine, acabé con la bodega del Club del Vino. O sea, yo lo pasé fatal. Hacía tres semanas que se había muerto a mi mejor amigo, David Guistán. O sea, no la había llorado. O sea, me encerraron allí. Tiene un papel en el libro, ¿no? Tiene un personaje. Aparte de la dedicatoria, tiene un personaje. O sea, es mi última depresión que he tenido, ¿no? Y la tuve que pasar yo solo. Ahí no pude pedir ayuda. Parte de cobardía. ¿Por qué? Porque no quise mostrar mis debilidades ante las debilidades que tenía mi familia, que era un momento de pandemia, ¿no? Me lo tuve que comer. Y siempre que veo la foto de Egeos, pues lo recuerdo. Recuerdo que a veces nos caemos, pero lo que tenemos que hacer es levantarnos. Y no levantarnos para estar en pie, sino para seguir peleando. Sí, pero es algo que tienen, porque esto me ha pasado con más personas, ¿no? El hacerle fotos y claro, siempre lo ven como, ay, qué cabrón, me ha sacado malo, me ha sacado talo. O como excusándose. No es que en aquel día yo estaba lo que fuese, que todos tenemos días malos como todo el mundo, ¿no? Pero la diferencia cuando son perfiles de gente como Gero es cómo sacan ese lado positivo de ahí. Es decir, mira, yo en aquel momento esto me ayuda a recordarlo, esto me ayuda a que me tengo que levantar y esto me ayuda a que soy yo, ¿no? Yo cuando hice un libro sobre la sarte barcial en Mista que se llama Sacrificio, yo me acuerdo cuando había... Bueno, en realidad, Sacrificio, Guerreros Urbanos, Mujer, El Barrio, son los libros que has ido publicando en los últimos 10 años, Eso es, este justo tiene que ver un poco con lo de Gero porque eran deportistas, ¿no? Todos de marcial en Mistas. Entonces yo hacía retratos y fotos en combates. ¿Qué pasa? Que yo hacía el retrato al luchador o bien en su gimnasio entrenando o antes de la vida o lo que fuese. Y la foto de combate que más me gustaba a lo mejor le estaban calzando una hostia o le estaban noqueando. Y claro, yo desde fuera ese libro se publicó si no recuerdo mal 2013 o por ahí. Entonces yo tenía mucho menos experiencia en el mundo de la lucha y como fotógrafo también tenía menos experiencia, ¿no? Entonces yo me planteaba y decía, hostia tío, a este luchador le he sacado entrenando aquí tal tal con una guardia y haciendo algo de puta madre que lo hace muy bien y la siguiente foto que se hago de él le estaban calzando una hostia que le están noqueando o que le están estrangulando o que le están tal a ver cómo cómo se toma esto o cómo lo hago. Y todos, todos, sin excepción, fuesen campeones con cinturón o fuesen chavales que era su primera pelea profesional. Todos me decían lo mismo. No, es que es lo que hay. Es que yo hay días que muy bien y si subo y me parten la cara en el primer asalto y un corrodilla pues es lo que hay. Aprendizaje para la siguiente. Entonces me pareció maravilloso tío esa, lo que hablamos al principio, esa filosofía porque no es la habitual en la peña normal. ¿Sabes? De que están tan acostumbrados y lo tienen tan asumido que van a venir maldadas que te van a pegar una hostia o que puedes haber estado seis meses preparando una gran pelea como pasó. Una oposición que te examinas y te sale mal y dices hostia un año de mi vida o tres tirados a la caja o seguir. En el caso de la pelea de McGregor y José Aldo. Imagínate tío que fueron quince segundos de pelea veinte segundos unos tíos los más top que había en el momento de las MMA seis meses preparándose una pelea a unos niveles de entrenadores de dieta de mediático una puta locura o sea dos titanes y tío veinte segundos de pelea castañazo y a dormir y esto es lo que hay hay que levantarte y hay que seguir peleando nosotros lo que tenemos es que somos príncipes de la adversidad mira nosotros podemos hacer el mejor combate de nuestra vida el mejor y alguna hostia nos llevamos eso nos lo llevamos a la vida o sea sabemos que por muy bien que vengan las cosas alguna cae y eso es importante yo en educación hago un paralelismo sobre todo con el tema de los padres si nosotros no preparamos a nuestros hijos en condiciones y nosotros dejamos que nuestros hijos salgan a pelear en un sexto asalto cuando el combate son a doce ¿qué ocurre? que el chaval que empieza a pelear desde el primero cuando llega la hostia en el séptimo y se cae sabe levantarse pero si un chaval que está sobreprotegido le sueltas en el sexto cuando llega la primera hostia se cae se pone a llorar y no es capaz de levantarse eso lo extrapolo mucho yo al final hago siempre esas dobles direcciones en el mismo sentido que es el boxeo y la vida pero si es así de una edad joven o convivimos o hemos tratado si a veces te da un poco la sensación que tú y yo que tenemos un poco la misma edad otros un poco más joven pero si que el sentimiento no hemos hablado alguna vez de la frustración o el tal está totalmente desorrecido es complicado es complicado de la inmediate todo tiene que ser ya ahora y ya ya no no todo va todo va tranquilo un combate va poquito a poco poquito a poco es que el boxeo el video vive duro si es una de las cosas que yo creo que también nos une es que nuestras profesiones por decirlo de alguna manera son carreras de fondo entonces si no tienes eso claro desde el principio o sea tengo yo un montón de amigos y compañeros frustrados con la fotografía porque quieren ya estar haciendo esto o ya o ya o quieren tener la misma carrera que tiene un fotógrafo que lleva 40 años y te pasará en tu caso lo verás a diario que llegan chicos o chicas de 16-17 años y que quieren ser de la olla ya y dice bueno tío espérate y que cuando lo consiguen o no tal se frustran hostia pregúntale a de la olla hasta que llegó a ser quien fue como que hizo que a lo mejor estuvo el tío frustrado los 4 primeros años bueno hablando de fotógrafos yo creo que por ejemplo Alex que es un fotógrafo yo creo que él empieza en el 74-75 a hacer fotos y considera que se profesionaliza en el 86-87 claro tío o sea que se pasa es que además en la década en la fotografía hay dos cosas que yo imagino que en el boxeo pase igual una cuando te consideran los demás profesionales y otra cuando consideras tú o sea yo hasta que yo mismo me considere fotógrafo ya había hecho un montón de curros y ya vivía de ello pero hasta que yo mismo me considere fotógrafo el famoso síndrome del impostor correcto o de sí 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 es que yo creo que es eso existe y yo creo que a los luchadores pues un poco igual no no vamos a ver tú te puedes creer que yo tuve el síndrome del impostor hasta mi última pelea ¿cómo? 70 peleas te lo juro te lo juro con mis hijos yo nunca me consideré peleador hasta la última pelea hasta Italia te lo digo en serio yo siempre tuve el síndrome del impostor nunca lo he tenido en mi vida en nada en nada yo siempre he tenido para adelante sin miedo a brillar para adelante para adelante para adelante el que siga conmigo que siga pero como como peleador como boxeador hostias hasta que yo no llegué a Italia y que yo cuando subí por esas escalerillas para hacer el título europeo no sabía si era boxeador pero cuando bajé lo sabía de hecho fue mi última pelea en el libro hay bastante reminiscencia sobre eso pero es que es así o sea yo me sentía me sentía un impostor completamente o sea yo pensaba que no que no era boxeador hasta ese día y sabe lo que pasa que el día que te sientes boxeador tío te sientes boxeador para toda la puta vida entonces yo muchas veces pienso digo a ver si es que yo no quería ser campeón a ver si lo que yo realmente quería ser era boxeador y demostrarme que podía llegar y una vez que he llegado pues es que también ahí está el tema de que hablamos antes de la frustración mucho grupo estamos en un sitio muy musical pero siempre hay algún grupo que dice nosotros queremos tener un grupo y si alguna vez nos proponen grabar un disco nos separamos queréis grabar un disco nos separamos boom porque ya no porque nuestro objetivo era tener un grupo si ahora vamos a trascender ya no quiero sobre todo el objetivo que te marcas tú ahora tampoco quiero parecer yo aquí abuelo cebolleta con esto que digo pero a ver como lo digo que se entienda bien pero que los objetivos ahora no sé si están ensalzados con las redes sociales o con lo que sea pero que es enseguida cuando empiezas a hacer algo o quieres hacer algo a ser ya el top en esa profesión en esa cosa hostia macho que yo vengo de un sitio en el que yo cuando empecé a currar hasta que eras oficial de segunda o de tercera estabas tres años barriendo el taller tronco no pasaba nada te quiero decir o sea currabas y luego ya ibas aprendiendo ibas aprendiendo y luego ya oficial de tercera de segunda de primera tal iba como unos unos plazos y unos tiempos para entender el trabajo y tal yo evidentemente en mi trabajo actual de la fotografía hostia lo sé que hay unos pasos y unas cosas y que mi trabajo requiere mucho también de cierta pericia emocional o personal para desarrollar mi curro no solamente la parte técnica entonces cuando yo veo que los objetivos que se marca la gente a priori son ya tan tan altos digo tío es que esto es una va a ser una frustración clarísima y son ellos mismos los que se ponen esas metas no sé si condicionados por las redes sociales por instagram por internet no sé por el mundo falta de educación no lo sé pero al final es falta de educación me parece como curioso esa parte oye y alguna vez en alguna foto estas fotos tan potentes tan directas tan retratos que haces te has encontrado lo que no querías ver si me he encontrado bueno pero no lo que no quería ver no lo que no quería ver me he encontrado lo que no esperaba ver lo que no esperaba ver esa es la pregunta si me he encontrado me he encontrado a gente como el caso de Jero por ejemplo que le viese a vulnerabilidad en la mirada yo iba a hacer fotos a un campeón de España de boxeo y bueno fue casi y en el lado opuesto hostia tú eres un cabrón claro claro o no no lo digo por tu caso sino a la hora de revelarla o de por dentro de la pantalla y trabajar y decir hostia macho no me imaginaba que fueras así yo tengo la suerte de que bueno por lo que sea pues trabajo muy rápido de cierta manera ya he tenido ciertos hábitos y trabajo muy rápido entonces intento dedicarle casi más tiempo a hablar con la persona que a hacer la foto entonces cuando yo ya voy a hacer la foto ya tengo claro el gesto porque yo me fijo mucho en el lenguaje corporal en cómo se coloca la persona en cómo mira cómo habla cómo gesticula cómo mueve la cabeza y eso me ayuda a mí para ir viendo planos y viendo más o menos cómo encuadrar viendo pues lo que sé cómo se sienta en si tú que haces una foto sentado y veo que estás sentado como es tuyo con la mano o sea así digo vale esta va a ser la primera foto que no vale para nada es como cuando trabajábamos en carrete y hacías la foto sin carrete disparabas y cuando habías hecho esa pues ponías el rollo de verdad entonces hago esa para que la persona se sienta cómoda esté segura incluso se la enseño para con el digital pues mira y a partir de ahí empiezo a trabajar entonces suele ser algo bastante rápido la manera de trabajar entonces digamos que yo la foto la veo ya antes de hacerla ya tengo pensado un poco la luz el cuadro sobre todo porque la tengo pensada no tanto a la parte estética que esa sí me la combina con la luz y con el encuadre pero sí la parte emocional lo que quiero que cuente ese gesto ya lo tengo ya lo tengo pensado casi siempre lo que quiero entonces he descubierto pues sí gente que parecen encantadores y luego son muy déspotas o gente que es todo lo contrario que parece un guerrero armado de hormigón y luego son personas muy vulnerables y gente pues pues son muy majos en 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 el cara a cara profesional y en el personal pues son unas auténticas no pero yo más bien me refería cuando coges una foto en la pantalla cuando ya la has hecho aunque trabajas muy rápido y dices ostia estoy viendo algo que no vi en su momento y que no me imaginaba estar viendo de esta persona ¿no? un lado oscuro un lado veo por mí no tanto porque al final las fotos que yo hago es que son casi conversaciones tío es que yo no yo no impongo la foto a la persona que retrato ni tampoco yo me la imponen a mí entonces digamos que es como un acuerdo que creamos entonces al final yo cuando me voy con la foto ya sé la foto que tengo ¿sabes? cada fotógrafo tiene su manera de currar ¿no? y de y buscan cosas diferentes pero yo en mi caso digamos que que suelo cuando suelo llevar irme a casa me la suelo llevar la que la que busco también digo que se me han escapado millones de fotos pero para que lo entiendas un poco y para que lo entiendan nuestra gente ¿no? tiene unas fotos mías con Jesús con Úbeda buenísimas en un bar en un bar de barrio un bar de barrio en una terraza tomando cañas y cada foto te dice una historia pero esas fotos no son seguidas estamos los tres sentados estamos tomando cañas se levanta y hace la foto se vuelve a sentar cuando toman la caña seguimos hablando a lo mejor tardaban 20 minutos me hubiera dicho otro chiquito allí donde el Mauricio y se levanta hay otra foto hay otra foto y luego cuando la ves dices qué momentos de conversaciones tan distintas y qué ojo ¿no? eso es un poco lo que quiere decir exactamente al final es una historia y eso es lo que decías tú de momentos que se te pasan Alice cuando estuvo aquí ¿cuáles son tus mejores fotografías? y dice mejores fotografías están desenfocadas o las que no has hecho ¿no? la que no he hecho no es tú que te preguntan o la que está por hacer pues él no dijo las que están desenfocadas ¿sabes? o sea dejé pasar o no lo vi en su momento también era otro tiempo de totalmente analógico bueno pero yo creo que sigue trabajando igual creo yo ¿no? yo creo que combina pero con su hustle sí cuando trabaja en estudio trabaja con en analógico y tal vamos y oye es una cosa habitual en nuestro programa que no la habíamos comentado al principio Geos y Gero son amigos no sabían que se iban a encontrar aquí hoy y ha habido otro bonito encuentro en el estudio ¿no? cuando 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 han llegado los dos habían venido invitados diciendo va a venir un amigo va a venir una persona que conoces que hay buen rollo y bueno pues estamos teniendo un buen rollo ¿no? sí hombre el gancho con Gero para mí es un gustazo porque aparte es de la es de te digo que es de los últimos dos, tres años junto con junto con Karina Sainz el gran escritor que he descubierto ¿sabes? yo tengo algunos a los que recurro que me gusta mucho como escriben ¿no? pero los últimos así pelotazos es decir hostia que cabrones y los tengo aquí encima son colegas míos el caso de Karina Sainz cuando hizo la hija de la española luego el tercer país y el caso de Gero a mí este libro me ha volado la cabeza de verdad y no lo digo con cariño ni con tal lo digo objetivamente yo soy muy lector de novelas de realismo sucio novela negra me gusta mucho Paco Gómez de Gribano que es un tío de aquí de Madrid que es la hostia que es un tío de más que deberías traer aquí porque es la bomba el vive y ese tipo de novelas y claro yo cuando veía que estaba yo tuvimos realismo sucio con Dirty Works y Javier Lucini que son los que están importando el grid americano aquí pues mira y con Gero yo le veía a Gero que pues estoy preparando esto tal yo decía hostia chaval digo que guay digo pero esto puede ser un marrón en el sentido de decir o le sale de puta madre o hace la típica movida que llega a la editorial no vendemos el libro del de la tele que eso luego se atrapa cosa también dentro del mundo literario se vende el libro del que sale en la tele que tal que no se que y son la mayoría una castaña bueno pero eso tú con la cabeza bien alta bueno es que la prueba no remitimos si me os gusta os aguantáis yo soy de la tele a la prueba no remitimos el boxeo de vida el boxeo de vida vive duro y va a ser una de las editoriales más importantes de este país porque venía a través de la productora y cuando yo me siento me ponen un negro o sea cuando yo me siento me ponen un negro no tomamos cuatro cafés y con lo que tal 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 y yo me cambio la cara me doy la vuelta me levanto mi mujer estaba al lado y dice Gero no tranquilo Gero tranquilo digo no no estoy tranquilo me levanto me fui y ahí dije al jefe de producción de hermano mayor y a la negra de la editorial que no voy a decir el nombre que se dice el pecado pero no el pecador y al final tenía otra otra oferta de otra editorial muy pequeña y dije lo hago con vosotros pero si me dejáis escribirlo y al final decido escribirlo yo y mi mujer o sea el primer libro por ser vida duro está a dos son a dos manos Paula Yodra que es mi mujer y yo y lo escribimos a cinco voces es un ensayo es la historia de la escuela y sus cosas y demás y tal y renuncié directamente yo temas de hoy cuando me compra la novela me la compra ya hecha que quiero decir o sea yo la escribo y yo la cuelgo en mis redes la iba a autoeditar yo que no es un encargo la iba a editar yo o sea yo no tenía problema digo si alguien la quiere bien y si no pues a través de Amazon o a través de quien sea digo la autoedito yo gracias a Dios puedo hacerlo y entonces me llama el jefe de edición Sergi y otra vez me contacta conmigo oye déjame leerla déjame leerla la lee estaba escrita como un ensayo y al final lo único que cogemos es decidimos novelarla por eso tardamos casi un año más claro pero la escribo yo lógicamente yo he tenido ayuda por supuesto he tenido ayuda tanto de Sergi como de Gemma como de mi mujer como de Paula por supuesto pues las cosas todo el mundo necesita una esquina y a la hora de escribir también pero desde la primera palabra hasta la última yo me leo y eso es lo único que quiero porque yo no ya con dos libros me puedo considerar autor vale y encima he salido en el libro de Geos pues más pero pero entiéndeme yo por mi camino tranquilo que ya tengo en la cabeza el tercero sí pero yo tranquilo poco a poco poco a poco oye no puede ser un mensaje pues por lo que transmites tú y tú vamos no lo transmitir directamente pero por vuestros orígenes y por otra gente a la que sigo y conozco hace falta para triunfar o para llegar a una situación top como la que estáis vosotros de reconocimiento personal de reconocimiento general de éxito hace falta salir de muy abajo o no es necesario o sea el barrio me entiendo que ha sido fundamental en vuestras vidas y en vuestro desarrollo pero no es necesario salir del barrio para tener una vida de éxito o de triunfo pero vamos a ver primero vamos a diferenciar lo que es éxito y felicidad ¿no? sí éxito bueno podemos considerar que somos exitosos ¿por qué? porque yo acabo de sacar un libro empezamos con la segunda edición ahora Geos ha sacado un libro maravilloso solo tienes que ver la presentación o sea no he visto presentación más maravillosa y más divertida no las cosas como son coño no te voy a hacer la pelota te voy a decir una cosa como son me lo pasé he ido a 40.000 me lo pasé con Reverde con Marta con Lucas con luego allí luego acabando con la copita no sé qué tal el de Proto diciéndome que tienen mi frase allí en la bodega que eso es lo que más perdóname lo que más más ilusión me hizo de la presentación de Geos que viniera el jefe de marketing de Proto y dijera que tienen mi frase en la sala de reuniones Fernando claro Fernando que crack que crack y importante diferenciar lo que es éxito a felicidad porque podemos tener un éxito pero nadie sabe los cadáveres que tenemos en el armario y eso es muy importante a mí me gustan los momentos de éxito pero ¿sabes por qué me gustan? no lógico no pues no te creas pero ¿sabes por qué me gustan realmente? lo comenté en la entrevista que me hizo Geos hace poco me gustan los momentos de éxitos porque veo a los mierdas que tengo al lado porque mi gente son los que se alegran en mis éxitos y yo a la gente que cuando tengo un éxito no se alegra tacha tacha descalificado yo creo que más que el barrio que bueno que puede ser pero es más una cuestión de actitud y de tener algo a lo que agarrarte y en lo que poder canalizar bueno evolucionar pero sobre todo canalizar y madurar personalmente Gero ha tenido el boxeo y yo he tenido el graffiti entonces son dos cosas a priori muy muy diferentes pero en metodologías son muy parecidas porque yo he tenido compañeros igual que él con los que te ayudan ¿no? y además tenemos esa parte de que estuvo un tiempo también muy mal visto ¿no? por la sociedad incluso el graffiti sí pero bueno y el boxeo también creo que ya lo que tal de las televisiones que tal bueno bueno entonces el tema es es eso yo creo que esto que te da el ser un poco ese bueno ir un poco a la contra es lo que te da esa fuerza ese coreje para seguir y para pelear por lo que tú quieres conseguir y esa cabezonaría muchas veces necesaria ¿no? para entonces yo no te diría tanto éxito o triunfar sino el hacer lo que uno quiere tío que eso es lo que lo que hace que yo cada día cuando me levante merezca la pena todo lo que estoy haciendo eso es la felicidad eso es la felicidad a mí mi felicidad fíjate puedo hacer libros puedo hacer he hecho campeonatos del mundo con mi gente pero a mí ¿sabes lo que me da realmente la felicidad? es abrir mi gimnasio toda la mañana claro claro que suena el despertó y digas hostia con el estómago cerrado no me quiero quiero hacer esto es lo peor que te puede pasar que me voy a currar o yo que sé por ejemplo esta mañana yo hoy tenía lío me levanto a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana ayer no llores no llores para mí a las 7 de la mañana tiene que haber algo importante tiene que haber algo importante sobre todo cuando llego de currar ayer a las 10 y media de la noche y yo me levanto y yo estoy haciendo ahora un curso en prevención de las violencias que voy a dar en la Universidad Francisco Vitoria y yo levantarme allí y ponerme y ponerme el ordenador y ponerme y darle al coco pum informarme pum empezar a hacer mi powerpoint es que esto va a poder transformar a muchos chavales claro ¿sabes? sentir eso en ese momento ¿no? decir tío que esto puede ayudar o sea puede ayudar a esos chavales formándolos y que esos chavales van a ser profesores porque son de ciencias de actividades físicas y deporte perdona que te interrumpa Jero pero mira que detalle más bonito cuando tú hablas cuando decías lo de éxito la diferencia de bueno no tanto de profesiones sino personales ¿no? tanto en él como en mí el éxito va acompañado de hacer algo con otra peña no de ser nosotros los reyes del mambo o sea para Jero la felicidad es levantarse el gimnasio y echar un capote a todos los chavales chavalas que tiene ahí es levantarse hacer un powerpoint para una charla y ha dicho para ayudar a tal yo cuando me levanto por la mañana si tú quieres currar hacer fotos o a tal estoy encantado digo hostia tío voy a currar con este voy a conocer pero no por mí de mira que guay soy no no si yo de hecho si alguien ve mi red de somistad yo apenas salgo haciendo fotos con peña ni me mola darme la de mira con quien estoy con quien tal sino todo lo contrario decir tío con esta peña voy a ayudar a este autor en su libro voy a formar parte del proyecto suyo para tal esa parte a lo mejor de no sé si franqueza humildad o lo que sea es lo que lo que nos hace buscar esa felicidad yo por ejemplo con el libro este tú date cuenta todos los nombres que hay ahí o sea desde pues eso no desde que no sé decir de esos pesados de gente de como mira Antonio Muñoz Molina Muñoz Molina Pérez Renerte Vargas Llosa tal están todos esos nombres y gente que evidentemente son menos conocida que ellos por generaciones o porque han hecho menos cosas cuando a mí me plantean hacer el libro yo lo que quería era que apareciesen el nombre de todas las personas que aparecen e igualarlos a todos ahí están cuando tú abres el libro las guardas digamos las falsas guardas están los nombres de todos ahí están los nombres de todos es decir aquí están todas las personas que forman parte de este libro y estuve peleando con la editorial para que mi nombre saliese más pequeño bueno yo no quería que estuviese mi nombre en grande yo no soy protagonista del libro protagonista de toda esta peña lo que sí incidí era en eso en no soy uno de los vuestros para que veas un poco la diferencia yo podía haber sacado este libro diciendo aquí mis colegas ¿sabes? y es verdad porque muchos de ellos son mis colegas pero es como no no que yo no sé pero tú estás dirigido a un perfil de gente que tú no te consideras ese perfil de fotografiado que yo tengo muchos amigos en el mundo de la literatura ellos escriben y tú disparas claro no y es la gran diferencia vamos eso a nivel a nivel técnico o laboral por decirlo de alguna manera pero a nivel personal estoy mucho más cerca de una persona como Jero que una persona como más intelectual ¿no? es decir del mundo literario periodístico en concreto por la filosofía de vida que tiene ¿no? entonces si me consideraría más pues eso más uno de los suyos que una de porque Jero tú con el boxeo que es una forma de vida ¿cómo has conseguido separar el boxeo en blanco y negro que había en España pues a lo mejor con Urtain con Dumpacheco y tal que era como una una cosa un poco oscura ¿no? porque mi padre decía que Urtain era un tío que no sabía busquear no sabía busquear bueno aprendió que pegaba unas hostias como panes pero aprendió al principio al principio al principio no sabía boxear se le cuidó mucho pero cuando se tuvo que dar de hostias se dio y fue campeón de Europa con todas las de la ley sí sí pero que más que técnica lo que tenía es bueno vamos a ver Urtain hace de ser un producto querían ser un producto un peso pesado que diera que fuera a representar esa España oscura ¿no? bueno pues lo consiguieron lo hicieron pero al final él aprendió y luego el morrosco tenía los cojones que tuvo de ser campeón por su propio valor ¿no? exactamente la pena que luego al final desgraciadamente en el deporte cuando no se lleva bien pues aparecen los juguetes rotos ¿no? como Pacheco o como el poli o como claro y eso y eso un poco ha llevado un poco la oscuridad a nuestro deporte ¿no? siempre ha sido más fácil un poco vilipendiar a alguien que ha pasado al lado oscuro en el mundo del boxeo que en el mundo del fútbol por ejemplo entonces es el pero bueno ya pero hablamos de una cosa oscura luego vemos la imagen americana que es un gran espectáculo en Las Vegas en miles de millones el negro el señor negro aquel del pelo de punta que era Don King y de repente tú lo has bajado a la tierra ¿no? bueno vamos a ver tú lo has traído al día a día sí pero pero un poco también por lo que hemos comentado antes ¿no? o sea yo he tenido que sacrificar cosas he tenido que sacrificar mi verdad he tenido que mentir ¿por qué? porque si yo un hermano mayor aparezco siendo el boxeador que robaba el boxeador que drogaba el boxeador que tal yo hubiera sido siempre lo mismo pero no aparecí como un tío que sí que venía de un barrio chungo que el deporte que demás y tal había que hacerlo desde la pulcritud cuidado yo no soy agente de cambio del boxeo ¿de acuerdo? sin embargo el boxeo sí me ha servido a mí para ser agente de cambio de otros chavales ¿qué pasa? que eso lo hemos puesto en el escaparare pero eres agente de cambio del boxeo y eso te precia ¿no? sí por supuesto o sea yo no soy agente de cambio yo creo que sí ¿no? así pero que no me considero y cuidado que a veces la falsa humildad conlleva la mayor prepotencia no yo he puesto mi granito de arena y lo sigo poniendo al día al día está claro y no nos engañemos que en esa época que un entrenador de boxeo un exboxeador fuera entre comillas el educador de España ha ayudado y ha ayudado mucho al boxeo español por supuesto pero ha habido otras cosas también que han ayudado no solamente yo ¿no? y yo creo que una de las cosas claves han sido la formación de muchos muchos nuevos profesores jóvenes que han visto el boxeo con un rol más comercial que competitivo ¿no? lógicamente yo también he ayudado a eso porque fui el primero que di boxeo en un macro gimnasio con gente más chic que no iban a pegarse fui educando un poco eso luego pues también fui el primer entrenador que dio clases a niños hace 20 años con el tema de la integración cuando venían las hordas un poco pues que venían de Sudamérica y demás y esos niños que les faltaba integración a través del boxeo en la lucha lo hicimos muy bien y bueno he puesto mi granito de arena pero yo creo que no ha sido no ha sido a lo mejor una parte muy muy fundamental que he sido parte contratante del asunto sí pero es que lo sigo siendo Carlos pero tu éxito está en digamos o parte tu éxito está en formar a esas juventudes o a esos chavales o a esos que venían y no darles el boxeo como una pistola llena de balas no darles el boxeo como una herramienta para vivir no para matar sino para vivir es que yo vamos a ver al final mi trabajo ha hecho gracia en el libro porque hablas de los motes y lo estoy hablando con un muy buen amigo con mi esquina su hijo iba a un gimnasio a aprender boxeo y me dicen el guinea el guinea y de repente he visto que el guinea ha entrena con Damián qué maravilla has visto pues Damián es uno de ellos o sea Damián Damián es uno de los protagonistas del boxeo es vida vive duro o sea uno de los cinco personajes que hemos hablado uno es Damián porque es que es un chaval que lleva conmigo desde que tiene 12 años desde que tiene 12 años y yo pues mira primero trabajo conmigo durante mucho tiempo y luego y ahora en Carabanchel al final yo le he intentado ayudar en lo posible en que él ponga su gimnasio maravilloso que lo tiene ahí en Carabanchel que tiene una fanaticada tremenda que cada vez que montamos una velada la llena porque tiene un carisma brutal y yo me quedo con el nivel de educación que tiene ¿sabes lo que te digo? o sea ese es mi valor de verdad es mi valor porque en un momento determinado he sido parte contratante del agente de cambio de Damián cuidado que el agente de cambio no soy yo es el boxeo yo tengo mi parte y sobre todo su esfuerzo su esfuerzo creo que las tres patas de ese agente de cambio en Damián y en muchos boxeadores somos los tres ¿no? y tu agente de cambio ¿cuál fue José? chunga la pregunta sí sí tío porque porque es que yo no digamos que no he necesitado agente de cambio como tal ¿sabes? ha sido una evolución natural claro sí sí ha sido una evolución natural y me he ido llevando y nunca me lo he planteado tampoco le he dado la vuelta como para como para llegar a eso ¿no? digamos que fue el graffiti luego fue la fotografía la vida que me he llevado y y tu esfuerzo ya está y mi esfuerzo mis colegas mi entorno sí que es verdad que que me ayudó mucho focalizar pues en este caso en el tema del graffiti y tal pues por no irme por otro tipo de roteros que había en el barrio en aquel momento ¿no? pero sí yo es que macho cuando la gente me habla de una manera negativa del graffiti no es con estos chavales que pintan que tal es que tío yo no le puedo o sea no le puedo decir nada malo de graffiti o sea me ha dado lo mejor también en algún momento es lo peor de mi vida pero pero me lo me lo ha dado es un acto de gamberrismo ¿no? considerados por algunas bueno pero depende sí no pero yo le entiendo lo que quiere decir y sí o sea sientas en unas cocheras de Renfe y en una noche pintas 10 convoys y dices hostia sí pero pero te quiero decir que es un acto de gamberrismo como tú dices como tantos otros que hay en la vida al final pues oye pues ya está y mira y esto es una de las cosas que me hace ser muy tolerante en ciertas cosas yo tengo muchos amigos que bueno muchos tengo varios amigos que son taurinos taurinos convencidos y yo odio los toros tío no me mola de hecho estuve hace poco haciendo unas fotos a un torero un torero súper top de estos que tuve la suerte de hacer la foto mientras le ponen el traje y todo ahí en el palace o sea que esto es como algo se supone en todo el mundo del toreo como algo muy guapo entonces a mí no me gustan los toros pero cuando hablo con peña de taurinos o con peña que hace otro tipo de cosas que a mí no me molan la caza por ejemplo que no me gusta no comparto tal me da ese punto de tolerancia ha venido de donde vengo del graffiti y como no tío quién soy yo para decirle a este tío que no se vaya a tal cuando yo me he ido a pintar los trenes los metros se pintaba aquí a ella quién soy yo para hacer esto con el tema de los toros igual entonces me ha dado hasta ese punto de que parece casi contradictorio pero hasta ese punto de tolerancia para entender un poco el mundo en el que decir bueno yo hago esto que sé que no está bien que sé que no tal que sé que no entiendes pero bueno tío tampoco entiendo cosas que haces tú y hace que no lleguemos bien eso sí yo tampoco nunca he pintado un monumento nunca he pintado debajo de la casa de la abuelita nunca ha sido a joder vamos o ha respetado sí porque al final esto de pintar los trenes de la renfe que bueno que ya no lo hago hace muchos años no es lo mismo pintar un convoy de cercanías o de metro que la furgoneta de un repartidor claro no es lo mismo aparte coño son grandes empresas con grandes historias entonces un poco tienes ese punto casi de subversivo bueno y de respeto porque también cuando un comercio le dice a un grafitero píntame el cierre lo habitual es que otro grafitero no pinte encima que lo respete lo habitual era eso ahora estaba viendo pero bueno al final pasa un poco con las generaciones que viene gente más joven que no conoce esos códigos o estas cosas pero bueno pero si por lo general es eso es eso había un código dentro de los grafiteros DJ Nano que es un buen amigo de esta casa también el empezó como grafitti oye pues si os parece como ya hemos acabado con el primer plato con los calelones hacemos una pequeña pausa y pasamos al postre fantástico maravilloso mientras preparamos el postre que va a ser la tarta de queso vamos a escuchar hoy vamos a escuchar dos canciones de niña polaca que tocan este este domingo en la Riviera su segunda Riviera sold out y bueno estad atentos por si tocan en vuestras ciudades o cerca de vuestra ciudad para que vayáis a verlos y esta canción se llama Los días malos un turibus en la Riviera cachos de amor por las aceras un segundo que se ha ido en el primer vagón Carmen Vente de Valencia que hoy el día está jodiendo y esa luz tan sorollesca me ayudaría un montón que cualquier otra distancia que no alcance con la mano me parece de mal gusto completamente necesario que hoy el día está nublado coge el coche coge el coche yo tu mano que no hay sitio tan lejano para vivir como tu cuarto los días malos los días malos los días malos los que nos amamos cuando una sonrisa requiere un besado una decisión otro doctorado un poco de amor me ha salido tan claro que te has dado cuenta de que algo ha cambiado que tú y tus colegas lo vais de la mano de la vida luna que te ha dado cuenta vendo mi reino por derte la cara los días malos Cuánto amor desperdiciado que has cogido y no has honrado has dejado que se muera cada planta del balcón otra falla ya se ha quemado mientras matas a tu lado cien mil fotos de un verano mirando el reino a volver donde te has ahogado donde ya has naufragado cuarta parte de esta saga de fines de terror dan más miedo las mentiras si me coges de la mano mientras te es subtitulado vuelves a pedir perdón por todos esos días malos a los oscuros abajo cuando una sonrisa requiere ambiciado una decisión otro doctorado un poco de amor me ha salido tan caro que te has dado cuenta de que algo ha cambiado que tú y tus colegas tomaste la mano que la vida nunca me has dejado pa'o que no quiero nunca 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 tus días malos como sea de los oscuros siempre como sea Bien, pues después de escuchar Los días malos de Niña Polaca Ya estamos... Bueno, yo ya me la he terminado Y Geos está igual Y Jero estaba hablando en el descanso Y le ha dado tiempo Espero que hable Geos y me la como Con la tarta de queso Oye, vamos a hablar de un tema Hablabais de bullying, de tal, de cual Redes sociales Jero, porque tú te Te prodigas mucho por las redes sociales A tope, ¿no? Antes fue... Bueno, eres un animal De los medios ¿Qué peligro tienen, no? Porque a mí me sale mogollón de mensajes ¿Sabes? A todos, ¿no? Salen reels O historias o tal De redes sociales Que si formadores Que si coaches Que si no sé qué Todo muy basado en ganar pasta ¿No? En hacerte rico En ganar dinero En tal, el cual Pero tú eres de los pocos Que se preocupa En hacer crecer A una persona Emocional y sanamente, ¿no? Bueno, pero ahí traslado Lo que intento hacer Todos los días en el gimnasio O lo que intento hacer Todos los días En mi vida Lo que intento hacer aquí Lo que intento hacer en el bar Yo me siento muy bien Cuando ayudo Si yo creo que puedo ayudar Sin ningún tipo de soberbia Ni prepotencia Que yo no soy nadie Para enseñar a nadie ¿No? Pero si yo con mi historia Puedo ayudar a alguien ¿Por qué no hacerlo? Bien Has hablado Del peligro de las redes El peligro del mal uso De las redes Yo tengo más redes Que un quinceañero Y ya tengo Ya he dado la vuelta al jamón Pero yo creo Que las uso bastante bien ¿Qué ocurre? Que muchos niños Están completamente desvalidos Y sin ningún tipo de herramientas Ante esas redes sociales ¿Por qué? Porque es que ha caído un meteorito O sea Hace Veinticinco años Que hay un meteorito ¿De acuerdo? Y no han muerto Todos los dinosaurios Sigue habiendo dinosaurios Hay muchos padres Que siguen en el pleistoceno Hace veinticinco años Aparece en nuestra vida Internet Y muchos no han querido Educarse en ello O formarse Si tú no sabes Y manejas Tanto las redes sociales Como el propio internet ¿Cómo vas a ayudar A educar a tus hijos? Entonces tus hijos Están en otra dimisión En otra dimensión Completamente Distinta Hay un problema De formación En los padres Hay muchos padres Que no se fueron Con el meteorito Y siguen En el pleistoceno Y las redes sociales No son malas Lo que es nefasto Es su mal uso Bueno, pero es un Un escaparate abierto Que cualquier persona Lance su mensaje O diga lo que quiera Y cuanto más atractivo sea A más gente enganchará Pero tenemos que vivir con ello Es que esto es así O sea, no podemos O sea, es un poco El otro día me hablaban Joder, ¿qué puedo hacer Con mis hijos? Negocia Negocia ¿Cómo puedo ser capaz De poner un determinado Límite, pauta o norma? Negociando Porque en esta vida La base es En negociar Llevar a puntos de acuerdo Vamos a ver Para mí A nivel de la estimulación O motivación En los niños ¿Ok? Hay tres patas Muy importantes La primera Las T O sea, las nuevas técnicas De información Y la comunicación Redes sociales Juegos Y demás Luego está otra Que es la intelectualidad Que es Leer Que es Aprender Que es Memorizar O sea, digamos que avivar Las propiedades cognitivas De cada uno Y luego está la tercera pata Que es el deporte O la naturaleza Si tú Negocias de que Aquí hay un tanto por ciento Igual para cada cosa Que tú quieres estar una hora En las redes sociales No hay problema Una hora hace deporte Y una hora les Si tú vas llevando Más o menos Esa Amigo, dinero Claro Claro Que a cualquier algo Le cuesta Pero lo fácil ¿No? Pero yo lo veo Que me acostaré a mí Desde mi posición de padre Hombre, claro ¿Sabes? Claro Y si no ¿Para qué los tienes? ¿No? ¿Para qué tienen los hijos? ¿Para que se críen solos? No, que hemos cambiado Que ha habido un dinosaurio Que tú no puedes pensar Que tú puedes educar A tus hijos igual Que te educaron tus padres a ti Que esto ha cambiado, Carlos Que esto ha cambiado Y si no nos queremos dar cuenta O sea, vamos hacia el barranco Y que es exactamente Lo que está ocurriendo O sea, yo el otro día Yo hago muchas asesorías ¿No? A través del mail Y demás y tal Pero hay a veces Que es que no puedo ni contestar Es que no puedo ni contestar O sea, como tú a un niño Que le has dejado el móvil Desde que tiene dos, tres o cuatro años Para que te deje en paz Con doce Se lo pretendes quitar Es que mi hijo no quiere ir al cole Es que se está todo el día en el móvil Es que se queda en casa jugando A la consola Pues quítasela Quítale el internet No, pero es que me la lía parda Entonces, ¿para qué me consultas a mí? ¿No? ¿Para qué me consultas a mí? ¿Quién tiene que poner la pauta El límite o la norma? Tú, si no tienes huevos para hacerlo Tienes un problema Pero el que tiene que ir a ser el ecólogo No es tu hijo Tienes que ir tú ¿Y tú trabajas mucho tus mensajes? ¿Y trabajas mucho todo lo que transmites A través de las redes? Hombre, intento ser sobre todo empírico Haberlo pasado yo Y si no lo he pasado yo Que lo haya pasado gente Que está a mi alrededor O sea, yo cuando hablo algo Es con un... Vamos a ver Yo creo que si tengo algo Es legitimidad ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo lo que cuento es Porque yo he pasado por la vida Y la vida ha pasado por mí Es lo que busco No busco más Yo lo que hemos hablado Yo la taza de Wonderfull No la quiero No, que además es un mensaje equivocado Puedes conseguir lo que te propongas Quiero ser astronauta Nunca vas a ser astronauta Tú, tú, tú Vamos a ver Entonces, empezamos de ahí Mira, la única frase que yo pondría En una taza de Wonderfull Sería esta Todos tenemos un superpoder Y es el poder De querer Intentar hacer las cosas No hay otra frase de Wonderfull Te ha gustado, ¿eh? Sí, no, no No, no Pero que además Enlace con lo que hablábamos antes Y que es un poco el fin de tu libro Es No es tal Pero lo que de verdad me ha gustado Ha sido llegar Exactamente Y estar en la pomada, ¿no? Y todo el camino Que era desde perspectiva Veo que he recorrido Hasta llegar donde Donde estoy, ¿no? Yo cuando Yo cuando me vengo abajo O me vienen malas cosas A lo que hago Me doy la vuelta ¿Cómo? Y miro Todo lo que he hecho Atrás Ni más ni menos Y fuera Me quedo con lo que he hecho Y que todo me ha servido Para aprender Jo, es que además lo dices Con una humildad cojonuda, ¿eh? Que podía Interpretarse mal Sí, es el más prepotente Más chulo, más tal, ¿no? Viéndote a la cara Es una humildad cojonuda Yo lo soy Es que, escucha Ya que no le guste Que no mire O sea Entíndeme Yo sé cómo soy No No hay más Yo no tengo impostura Yo he estado En un programa de la tele Que era uno de los más vistos De este país Y he salido Era un poco salvaje, ¿no? Bueno, sí Lo era Me encanta Era tremendo Y no habéis visto Todo lo que pasaba, ¿eh? Que si hubieras visto Eso hubiera sido maravilloso Pero no nos dejaban El código penal No nos dejaban Pero Pero yo Cuando entro a ese programa Era Jero García Y cuando salí Era Jero García Oye, en esos programas Siempre el programa ¿Lo tenían los chicos O lo tenían los padres? Los dos Es un problema común Son compartidos Claro, claro Era Era un problema Colectivo De una unidad familiar, ¿no? Exactamente No había que enfocarlo Solamente en uno de los miembros Sino en todos los miembros Lo que te acabo de decir antes Un padre que te pregunta esto Chicos, si es que tienes que ir Al terapeuta Eres tú Que no eres capaz De hacer unas determinadas cosas El niño va a hacer Vamos a ver En cualquier En cualquier relación interpersonal Uno va a intentar subir al otro Porque lo llevamos dentro Yo siempre pongo el ejemplo De que yo estoy en mi casa Y dejo la puerta abierta Y entra mi vecino Y no le digo nada Y el cabrón se sienta a mi lado Me coge el mando Y me cambia el canal No le digo nada Y se levanta Y se va a la nevera Y cuando me descuido Se comen los yogures ¿Por qué? Porque yo lo primero Que tenía que haber dicho A mi vecino Es que tú aquí no entras Le voy dejando Le voy dejando Y eso es así En cualquier relación interpersonal A cualquier nivel Padre, hijo, hijo, padre Hermanos, colegas Trabajo, cualquier cosa O sea Si tú no pones los límites Si tú no sabes decir No Estás jodido, tío Estás jodido Pero Jope A mí me resulta complicado Poner límites ¿Tú te pones límites? Sí, hombre, claro A mí me resulta muy complicado Poner límites A veces los límites Puede parecer como que Vas a renunciar a algo O vas a renunciar a alguien Pero al final Te estás bajando los pantalones Siempre, ¿no? Claro, pero Una de las cosas que ha dicho Jero Que es súper importante Sabes decir que no Yo en mi trabajo He tenido momentos Que bueno Que profesionalmente Le ha pasado a mucha gente ¿No? El coger todo Por ese miedo A que no salga nada ¿No? Debía coger esto Debía coger esto En la fotografía De repente hago bodegones Hago reportajes Hago eventos Hago retratos Hago papapapa Por ese miedo Y al final Era una muestra De no valorarme a mí mismo Como profesional Entonces Desde ese Tuve la suerte De darme cuenta muy pronto También te digo O sea que ese tiempo Fue cortito Porque me di cuenta Que no iba a ningún lado Que lo único que hacía Era depreciar mi trabajo En cuanto cambié Ese discurso O ese método Ya empecé a decir que no Me di cuenta De que A día de hoy No he ganado Un cliente por precio Te quiero decir A mí si me Llamaba a un cliente Oye esto vale Por más en presupuesto Esto vale 5 Bueno mira Te pagamos 2 Pero luego así Te vamos dando más curros Ah venga vale Pues cojo 2 Y así No me van a dar Un curro de 5 En la puta vida Como mucho El día que mejor Le vaya Me van a dar un curro De 2 y medio Entonces yo ya estoy Poniendo precio A mi trabajo Entonces oye No pase nada Por decir que no Ya vendrán otros Y ya vendrán otras cosas Pero es una cuestión De respeto a uno mismo Entonces esos límites Son los que me he puesto Casi yo mismo a mí A nivel profesional De decir No tío Que tienes que estar Un mes comiendo pasta A ver si esto funciona Y tira para adelante Lo hago Porque es una manera De Y mira lo que te voy a decir Es una manera De reforzar mi cabezonería Y tirar por ella Que la llevo mejor Que tolerar la frustración Por hacer trabajos Que no me gustan ¿Sabes? Por sentirme Que no me siento Realizado profesionalmente Porque para eso Me hubiese quedado En cualquier otro curro De los que hacía antes Y no siendo fotógrafo Yo cuando dejé El último trabajo que tenía Que era de encargado En una tienda de grafiti Y arte urbano y tal Yo dije Tío Si dejo esto Que era un curro Yo estaba encargado Estable Con contrato fijo Todas estas cosas Normales Eso es Eso es Cobraba día uno Todo perfecto Y yo en aquel momento Hacía fotos también Estaba ya un momento En el que estaba Como autónomo Y a la vez trabajando Y dije Bueno tío Si dejo esto Es por hacer cosas Que me molan Y ser fiel a mí Y luchar por esto Que quiero llegar a ser esto Tuve 3.000 pavos ahorrados Y dije Me piro Y me puse a currar de eso Entonces yo me di cuenta Que el primer año Me estuve haciendo trampas Trampas en ese sentido De no poner límites De cojo esto Venga si que me viene bien No que tengo que hacer No que tengo que tal Y tío Y estaba yo solo Sin quererlo Dinamitando mi carrera En mi carrera profesional Y casi personal Porque me afectaba mucho Personalmente Esa frustración Y decir No no tío Que no pasa nada Porque te digan que no No pasa nada Por tú decir que no Y comprender el lugar De cada uno O sea a mí cuando Hace ya te digo Hace 8 años Me llamaban Para hacer No sé Un bodegón Por ejemplo Y yo iba y lo hacía Me ponían a hacer fotos De productos De bodegones Tal 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 Como fuese resuelta Más o menos bien Tal 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 Ahora me llamas Y te digo No Yo no lo hago Pero te paso el contacto De esto Y lo haces de puta madre Y le va a dar Una pasión Que yo no le voy a dar Y no porque No no Porque no me sale Tío Porque no es lo mío Entonces es una manera De esos límites Digamos Me han servido Para gestionar mucho mejor Esta incertidumbre En la profesión Gestionarme mejor Mi trabajo Mi mirada Y tío Ser un poco más feliz Y decir Y no pasa nada Por decir que no Y que me digan que no También se me caen Un montón de curros Por el tipo de foto que hago A mí me ha pasado Con algún amigo Que me dice Me gustaría que Fue un anito Y me hiciese una foto Tú que le conoces Cuánto me cobraría Y me la haría No Primero es que Él te la quiera hacer Y luego Una vez que él Lo quiera hacer Luego ya habláis Del dinero Pero no todo es la pasta Claro Es que sabes lo que pasa Que todo esto De esta precariedad laboral Que se vive generalizada Ya Y casi precariedad Casi social Ha hecho un poco Es la uberización Del trabajo Te contrato Para que me hagas Una cosita puntual Y te contrato un día Y este rollo De los emprendedores Que se le llena la boca La peña de emprendedores Bueno De emprendedores Sí De emprendedores Pero porque Porque no te queda Tú eres un emprendedor Claro Yo me considero Sí Yo también Pero yo emprendo Todas las mañanas Claro Eso te voy a decir Que no somos Peña que nos ha dado El Estado 200.000 pavos Porque somos muy guapos En esos puestos No, no Es currar Y currar Y currar Y currar Pero que Que eso tío Que al final Este rollo De Pues eso De cómo está la sociedad Cómo están los trabajos Las condiciones Que hay tal Hace Que al final Estemos pasando por cosas Que no deberíamos pasar Tío A nivel profesional Y yo digamos Muchas veces Cuando hablo con un colega El tío Yo soy mi propio sindicalista Y es que no me queda otra ¿Cómo te atreves a proponerme esto? No se te cae la cara de vergüenza No así Pero me ha pasado Muchos clientes De llegar Y me ha pasado más Yo me acuerdo Pelear presupuestos Cuando estaba haciendo cosas de publi Otro tipo de movidas Negociar presupuestos ridículos Y decir Tío O gastáis mucho más En taxis En catering O en ciertas cosas Que la foto de la campaña Que todo esto que se monta Se monta para hacer una foto Para esta campaña O un vídeo y una foto Para esta campaña Y estáis quitando dinero De aquí Que es No alquilar iluminación No pagar un asistente No pagar más al fin del fotógrafo En hacer esto Si no queréis subir Y estáis preocupados En poner un jamón más guapo Para el otro Yo antes trabajaba En investigación de mercados Y hablabas con grandes empresas Que iban a lanzar un producto Coca-Cola Y era Pues este estudio Para ver si a la gente le gusta Son 100.000 euros Qué carísimo Te estás gastando 20 millones de euros En desarrollar un nuevo producto Y 50.000 Te está pareciendo caro Para saber si a la gente Le va a gustar o no Estás loco Eso es Es un poco Sí Entonces ya te digo Yo era como que no entendía Y bueno Incluso me pasó Con la pandemia Yo estuve Como seis meses Que no hice un curro O sea me comí Todos los pocos ahorros Que tienen un marrón de puta madre Como el 25% De los españoles Vamos Y me llamaron Para hacer un trabajo Una compañía Bastante tocha y tal Y me dicen No mira tío Es que con esto de la pandemia Es que está todo muy mal Y claro Hemos tenido que bajar un poco Las tarifas Bajamos un 30% Y yo estaba Al otro lado del teléfono Diciendo Pero espérate Que eso es una de las O sea Eso es una compañía Multimillonaria Que salís en medio De comunicación En tal Esta compañía Ha ganado este año Ha hecho tal Digo Estáis llamándome a mi tronco Que soy un autónomo Que no ha pillado un pavo Que no he pagado tal Que me vais a bajar El mismo trabajo Que hacía hace cuatro meses Voy a hacerlo ahora Y por una pandemia Que ha habido Que tal Que no sé qué Me vais a bajar 500 euros En mi presupuesto Pero que soy yo El que está necesitado No tú Que tenéis Que tenéis un montón De pasta De recursos De cosas No no tío Entonces ese ejercicio De dignidad De decirle a la grande Que no Ese David contra goleada Algunas veces tío Es muy necesario Y ponerte esos límites Es decir no tío No Oye Jero Si tú ¿Cómo te reseteas? Antes Jero lo ha contado Cuando llega a un punto Mira para atrás Y ve el camino ¿Tú? Pues yo tío Me voy mucho El graffiti Me ayuda a resetear Porque es otra movida Sigues escribiendo graffiti Que es una preciosa Sí Me resetea mucho eso Y me resetea mucho El bajar a mi barrio Tío Ibarra de Peña El barrio Cuando nosotros Seguís tirando de barrio Los dos Mis dos gimnasios Está uno ante tu año Otro en el barrio Luzaro Claro O sea yo estoy en el barro Todo el día Esa hostia de realidad Es muy necesaria tío Porque Yo mira Un ejemplo muy claro Jero habla antes De la presentación Del libro Que hicimos No si uno de los vuestros Una presentación En el Café Varela Un montón de peña Intelectual De gente famosa Bueno la hostia Y yo encantado Tal 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 Así que Llego a casa Estoy con mi chica Tal tal Al día siguiente Me suena el despertador A las siete de la mañana Y yo me estaba peleando Con un cliente De una movida Tal tal No sé qué Hablé con mi madre Para ir mal líder Al hacer la cobra Y de igual Seguir estabas Con Pérez Reverte Con Calamaro Con el rey de España Lo que toca ahora Es esto Pero y que me ha pasado De hacer fotos Estar haciendo fotos A Pedro Sánchez A futbolistas Tal 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 No sé qué Y yo me sé Sabes Y al día siguiente Y vos ir al zapato De mi barrio Y decir Oye tú Y la plantilla Está que tienes aquí A ver cómo hacemos Claro Hay que faltan unas tapas Al tacón Pero hay que disfrutar Ese camino Claro O sea ese ratito Esa dos horitas Que estuvimos allí Se disfrutan Ya está Luego Punto Y aparte Café Varela Es como el sitio talismán De Círculo de Tiza ¿No? Porque Usilla cuando presentó El Bueno es un sitio Es un El puente de los suicidas También se hizo ahí en Varela Es un hotel Y un restaurante Que lo lleva Melquiades Que es un tío encantador Que es un tío encantador Que lo tiene preciados Entonces hemos ido muchas veces Allá a comer Nos trata muy bien Es un tío encantador Todos los camareros que tiene Son maravillosos tío Y es un sitio Pues eso En el que al final Por una cosa o por otra Pues hemos ido coincidiendo Mucha Yo doy fe Pues la cena de mi presentación La hicimos allí Yo presenté en la ENAV Y nos fuimos todos con mi familia Y con así mi gente más tal Yo gracias a Dios Tengo grandes amigos como Geos Y mi presentación La hizo Roberto Leal Y Pedro Simón Y que mínimo De llevarlos a cenar Al mejor sitio De autor Rodeado de libros De café Varela Que es un hombre Oye pues nada Geo Geos ¿Habéis estado a gusto? Muchísimo tío No no y aparte Es que hemos comido muy bien Joder hemos comido la hostia Chaval Bueno pero más que la comida Lo que se trata Es que esto es una reunión De amigos ¿no? Y al final Hubiera sido difícil No hacerlo Con este señor Que tengo parte Os recomiendo a todos Pues los libros ¿no? Y encima ahora Viene San Jordi En una semana Lo tenemos difícil Que el programa anterior Estuvo Ramón y Rulo ¿no? Ramón y Rulo Ole Ole Eso sí que es un gran Al mismo nivel Lo que me han hecho disfrutar El sordón Ramón es un tío grande Y sobre todo A sus 68 años Le ves y dices Joder tienes mejor aspecto Que yo Y está el tío ahí A tope chaval Y tú sabes que yo Doy clase a sus dos sobrinos Nietos ¿Ah sí? Hostia que bueno chaval Sí 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 Que bueno Y le voy mandando las cositas Y demás y tal Que bueno Que bueno Pues a todos los que nos veis Os recomiendo Encarecidamente la verdad Cola de lagartija De Jero Y no soy uno de los vuestros De Geos Bueno Son libros distintos ¿No? El otro Son artículos O ensayos Sobre cada fotografía Y Y lo otro Pues es un Un pedazo de libro Autobiográfico Donde cuentas una historia Muy bonita Y donde creo que Todos podemos sacar Conclusiones Y ideas para el futuro ¿No? Esa es la idea Y no hace falta Estar empezando en algo Sino con cincuenta y tantos años Te puedes poner a ello O con sesenta Cervantes escribió el Quijote Con sesenta años A ver si antes haya pasado Cincuenta y ocho Intentando vivir su vida Y le Y tuvo el éxito con sesenta ¿No? Pues eso son cosas Nunca se sabe Cuando va a saltar la liebre Hay que seguir peleando Jero Geos Muchísimas gracias Por haber venido Y a todos los que nos veis Y escucháis Pues muchas gracias Por haber Habernos acompañado Durante este programa Y nos vemos en el siguiente Para despedirnos De nuevo Vamos a escuchar Una canción de Niña Polaca Que se llama Mucho tiempo contigo Que la verdad Es lo que nos gustaría Que hicieses con nosotros Que paséis mucho tiempo Con nosotros Hasta la próxima Quiero comerte Beberte Nadar en tus ojos Correr por el monte Morirme de ahogo Notar como ardes En julio y agosto Y aún así Y aún así abrazarte Y sudar como pollos Dar otro paseo Por algún sitio viejo Que con esta luz Todo parece nuevo Descubrir ciudades Que ya conocía Morderte en el cuello De odiar la policía Que al mundo Lograrte Quiero que vengas A pasearme Peñarles de cosas Que sean flipantes Quiero algún vuelo Que nos lleve al río Quiero contarte Que hasta que llegaste No estaba tan bien Ni siquiera aburrido Quiero pasar mucho tiempo Mucho tiempo contigo Mucho tiempo contigo No negaré que me he sorprendido Al verte llegar cuando me has sonreído ¿Qué coño es el miedo? Eso no va conmigo Luzar siempre en rojo Es más divertido Dime cariño ¿De dónde has salido? ¿Dónde estuviste? Este tiempo escondido Puedes hacer lo que quieras conmigo Toma mis llaves Mi casa, mi piso Dame un derrape Por las que ibañe Dame un domingo Tirado en el parque Si en realidad No volveré a verte Pero ha sido Un placer encontrarte Tengo tantos planes Pa' llevarte Quiero ver Roma En algún volo grande Quiero que vengas a pasearme Que me hables de cosas Que sean plifantes Quiero algún vuelo Que nos lleve a río Quiero contarte Que hasta que llegaste No estaba tan bien Ni siquiera aburrido Quiero pasar mucho tiempo Mucho tiempo contigo Mucho tiempo contigo Mucho tiempo contigo Y ni siquiera aburrido Que once que qubrandt Gracias.